... Lucrecia Borgia es la primera nueva producción de la temporada 2016-2017 del Palau de les Arts Reina Sofía. La obra, de Gaetano Donizetti, es un retrato de la enigmática hija del Papa Valenciano Alejandro VI. Fabio Bondi y Emilio Sagui firman esta ópera, ejemplo del romanticismo latente de primeros años del siglo XIX. Para Emilio Sagui se trata del sexto montaje que se presenta en el enclave cultural valenciano. Pienso que Lucrecia Borgia para mí es una de las piezas más interesantes de Donizetti... ...porque tiene una dramaturgia muy fuerte, está basada en Víctor Hugo... ...y creo que la obra de Víctor Hugo es una obra bastante interesante de las de él. Hay muchas que están completamente obsoletas, pero la Lucrecia Borgia creo que no. El maestro palermitano Biondi, por su parte, se adentra en la ópera belcantista en Les Arts... ...con el reto de presentar la obra de Donizetti desde un prisma diferente. Se nota menos la influencia de Rossini y se desarrolla otro lenguaje más dramatúrgico, más fuerte, más profundo. Lucrecia Borgia supone un hito en la historia de Les Arts, puesto que será la primera ópera... ...que se emita en streaming a través de The Opera Platform. La transmisión será posible gracias al acuerdo suscrito con la Agencia Valenciana del Turisme... ...y se enmarca dentro de la promoción de la Ruta de los Borgia.